¡Hola, bienvenidos! Yo soy Wendy Sandoval y en este vídeo vamos a hablar de estos dos términos, busú y kung fu. Todo el mundo conocerá el kung fu de las películas de artes marciales, y el busú no tanto, pero está en proceso. Para quien no lo sepa, es lo mismo. Bueno, en parte. Ahora lo explicamos. Y por eso, en el mundo de las artes marciales hay un poco de... llamémoslo confusión sobre a qué se refiere cada uno. Así que en este vídeo vamos a descubrir cómo estos dos términos pueden complementarse, cómo diferenciarse a la vez. ¡Vamos allá! Empecemos diciendo que sus orígenes se encuentran en China. El kung fu, en su base, se definiría como una habilidad adquirida a través del tiempo, con esfuerzo, dedicación y continuidad. A mí me gusta decir que es el arte de las cosas bien hechas. Me encanta el arte. No sé si se nota. Conociendo el propósito, enfocándonos y repitiendo las veces que haga falta hasta dominar la actividad en cuestión. Su uso en referencia a las artes marciales surgió con el contacto con los occidentales, quienes lo traujeron como trabajo continuo. Es por eso que kung fu no es exclusivo de las artes marciales, sino de casi cualquier actividad que se realice procurando hacerla de la mejor manera posible. Una persona puede tener kung fu cocinando, escribiendo, bailando... Hay muchas actividades en esta vida. En fin, creo que ha quedado claro que todos podemos tener kung fu en distintas actividades, o en ninguna. Y obviamente, el perfeccionamiento de ciertas habilidades nos permite desarrollar la mente, el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma. Que me hace leo raro. Y el wushu, ¿qué es lo que pinta aquí? Bueno, también se puede tener kung fu en el wushu, ¿no? Con wushu nos referimos a las artes marciales de China, en las cuales se encuentra una numerosa variedad de sistemas de artes marciales originarios de este país. Y su significado es gu, guerra, su, arte. Y juntos es el arte de la guerra. El uso del término wushu y kung fu en las artes marciales implica diferencias en cuanto a criterios sobre su práctica. Por ejemplo, en algunas escuelas el kung fu se relaciona más con estilos tradicionales y el wushu más a los modernos. En fin, es uno de los deportes tradicionales más destacados de esta nación. Aparte de su amplia variedad de técnicas de pelea, incorpora conceptos de la filosofía antigua china y de la religión. Como por ejemplo, una fuerte influencia que ejerce el budismo en la escuela de Shaolin y el taoísmo en la de Wudang. Entre las funciones del wushu podemos enumerar la transmisión de valores, la defensa personal, la mejora de la salud como expresión artística, desarrollo intelectual. También destaca su función como un medio para el desarrollo personal y el cultivo del espíritu. Está catalogada por algunos expertos como la forma más completa de las artes marciales asiáticas. Y base de otras como puede ser judo, aikido, karate, taekwondo... Se estima que existen cerca de mil variantes de estilos o escuelas repartidas entre los distintos grupos étnicos de China. Y se clasifican por distintos criterios, entre ellos la localización geográfica, el lugar de origen, características básicas y más. A ver, son cerca de mil. Es normal, ¿no? Bueno, con todo esto espero que os haya quedado clara la diferencia entre Kung Fu, Wushu, Wushu, Kung Fu, Kung Fu, Wushu, Wushu, Kung Fu... Todos se dicen como loco así, ¿vale? Pero vamos a resumirlo. El término Kung Fu tiene su base de significado como tener una maestría en una actividad, aunque por otra parte se le relaciona también con las artes marciales. Por otra parte, el Wushu abarca todas las artes marciales chinas, aunque actualmente se les relacione más con formas modernas y de competición. Pero bueno, son dos expresiones con las que nos referimos a lo mismo. A un arte de combate con el que disfrutamos viendo, practicando, compartiendo, viviendo. Creo que ha quedado claro. Así que ¿para qué dividirnos pudiendo ser más fuertes unidos? Y hasta aquí es todo. Espero que os haya gustado. Y si es así, dadme un like, suscribíos, porque estaré subiendo material cada semana. Y si no queréis perderos nada, dadle a la campanita y dejadme algún comentario si os interesa cualquier cosa. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.